Dijeron cruz, cara atrás, esa luz rara, estas que tú, párate, todo este look, gana, tus ganas, cegadas, renegadas, acaban en el ataúd y solo con las ganas, estas que me ganas tú, este la UZ clava, la actitud de la bestruz que te volaba, sobrevolaba, pobre no sé nada, por el cobre daba, la actitud es sosegada, porque yo depose nada y esto estaba, justo donde no esperabas tú, vaya gandud, el boomerang te daba, sube tu verdad, te puedo superar, scoop es realidad, la habilidad que para, emana, en una semana, es como beber la cebada, yo no sé nada, tan solo que se clava y este daba, dentro de este radar, siempre desterraba, te petaba, ven, me te dagas, que te esperabas, encontrarme enfrente para, yo de siempre sé que soy el más fuerte de la grada, así funcionan, MCs fusionan, esquils te toman, 15 me sobran y a la lona, toma, dos tomas, broda, un tomajo que te desploma, entro el tomago en la zona, se descorazona, esto es para conas, toma, broda, no me para ni dispara ahora, solo se te clava dentro de ese tora, se te cae la baba y ya no es seductora, ¡Tiempo! ¡Predicto, culo, pierdo! Cruz cara, cruz cara, cruz cara, habéis visto lo que ha pasado, camarada, sabes que te jode, canalla, tú me ganas la moneda y yo te gano la batalla. La batalla no la gana, no me empeño, broda, prueba, droga, te diseño, cuando quieras te lo enseño, como el force está de frente, siempre me frunce el ceño. Sí, sabes que vengo siempre en la tarima, porque yo vengo en la partida, la ceja es pa' tener una cara expresiva, algo que tú no has hecho en toda tu puta vida. Voy a acercarme, escuches, eres muy barato, tu caché es el de las chuches, lo normal, neno, es que yo te achuche, tienes más relleno que una fábrica de peluches. Pero sabes que yo vengo siempre ya mi parce, porque yo ya en esto tengo el arte, me habla de relleno, este participante, si tú en la red bull ni pudiste clasificarte. Mira, cállate, chaval, yo a ti te fundo, caprón, está todo con luces de neón, tú que vacilabas de ser la superación, si yo entré como reserva y me fui como campeón. Pero lo que pasa es que yo le voy a joder, ha entrado por reserva y tiene calité, varón renunció porque no tenía nivel, si tuvieses dignidad harías lo mismo que era. Cállate porque estás que tú a mí ganas parguela, yo tengo el hip hop que te saca la nueva escuela, a mí por varón la verdad que me la pela, lo vivo es por varón, tú borrón y cuenta nueva. Pero lo que pasa es que yo vengo con la frase, habla de escuela y eso no es un desfase, habla de escuela y es un desfase, hola soy clan, un detentado te está dando clase. Yo, cállate, eres lamentable, este estilo siempre suena grande, entrenaste tu freestyle practicando con la table, te entraste en el puti pa' buscar a Chuty, tu padre. Pa' buscar a Chuty, tu padre, me habla de Chuty, este participante, tú eres como Chuty en la tarima, no ganarás una Internacional en tu puta vida. Anda, anda, loco no te piques, si sé que te va, que te gusta ese panique, ahora le tiras el piz pa' que le critiquen y luego gilipollas le comes la polla en Twitter. ¡Veo tus manos en el aire! Me toca competir con este rival en alzo a punto, vas a ver, hermano, porque siempre es junto. Este puto estilo no eres campeón del mundo porque eres el que presume de haber quedado segundo. Pero lo que pasa es que no eres un pelota, una mano arriba porque tengo la actitud, presumo de quedar segundo en la Red Bull, pero lo siento mucho porque ahora lo quedas tú. Voy a quedar yo, por supuesto, si te influye, yo a ti te gano porque todas las bases fluyo. La vida es muy injusta, capullo, no he cumplido mis sueños y voy a cumplir el tuyo. Pero vengo siempre con versos fenomenales, la vida es muy injusta, chavales, la vida es muy justa, chavales, por eso siempre concedes segundas oportunidades. Siempre te concedes segundas oportunidades, y en los comentarios la vida es injusta, chavales, la vida es injusta, eso dicen chavales, tú teniendo esa cara, por supuesto que lo sabes. Pero yo ya vengo siempre a las competiciones, porque yo ya vengo si lo clavo en los patrones, si me intermétricas en tus patrones, tienes menos contenido que Dallas y las menores. Dallas y las menores, anda, anda, no te las pienses, brother, que eso está muy feo, visto en las competiciones, mientras baja tu nivel y bajan tus suscriptores. Pero lo que pasa es que yo ya le he destrozado, una mano arriba porque sí que le he ganado, yo me las he pensado, no puede porque tiene menos neuronas que Pablo Casado. Mi neurona yo no la pienso perder, hoy te enseño una clase, esto se llama R.A.P. Tenías que rapear, pero majate un ché, porque Chuty está nervioso y te está pidiendo un café. Sí, me está pidiendo un caché, pero siempre vengo en la tarima, hablar de Chuty es una liga, va a ver una ceja en su logotipo de Adidas. Tú que me cuentas cada vez que esto te explota, así que me escuchas y ahora cállate la boca, que todo lo que sueltas te deja como un idiota, quiero medirme a Freenetix, no me traigáis la mascota. Pero sabes que no siempre te estoy destrozando, sobre Chuty está improvisando, ahora Chuty eres tú el que lo está nombrando, así que dime coño, ¿quién le está faneando? Hasta mañana. No, porque no aceptas la realidad, porque no aceptas la realidad, lo que acá hay es un problema de localidad, pero loco admití que te estoy partiendo de verdad. No me estás partiendo nada, yo te muestro calidad pa' mostrarla, con versatilidad pa' sacarla, ves la habilidad con la que voy a demostrarla, no me hables de realidad, ni de drogas pa' evitarla. En 3, 2, 1... Lo que contaste me sonó muy absurdo, me dio otro trago a esa copa de bourbon, fue muy lamentable y no me pregunto cuánto tiempo falta y si es el tiempo justo. Marco de falta y me llevo el punto, y ahora tranquilo, relax, te junto, porque prometo sobre este sample que mi padre va a verme campeón del mundo. No, tu padre va a verte campeón del mundo, no, tu padre te va a ver quedar segundo, tu padre soy yo en este segundo, si no lo estás viendo, pues llegó profundo. A tu corazón y con razón que la pasión en este momento, y tú no estás viendo que ahorita yo te parto. Ballesteros pa' primero, y ven es a llorar a su cuarto. Ballesteros pa' primero, ven es a llorar al cuarto, o tú quedaste cuarto, no sé, me desespero. A veces no lo espero y a veces no siento nada, porque sin sentir nada yo ya estoy sintiendo algo. ¿Tú quién eres con ese pelo, Escarola? Otro rapero que da bola, una mala moda. Yo tengo las frases y las barras para todas. Otro pollo a la cazuela, están esperando que coma. Sabe que vengo rapeando en este momento, ya la gente puede ver que Ballester viene pa' ya a hacerlo mierda. Dice que supuestamente va a hablar de mi pelo, pero igualmente vengo rapeando, yo sin pelos en la lengua, la gente sabe que soy real y vengo diciendo todo lo que yo tengo que decir. Yo vengo a decir lo que quiero escuchar, mando lo que quiera escuchar Madrid, bitch. Tú vengo a decir lo que la gente quiera, yo vengo a rapear a no encontrar un problema. Vengo a sacar fuera todo lo que dentro quema, porque estoy en epicentro, dando en el centro las rimas. Tú no sabes nada, loco, tú no te asemejas, tengo otras las gradas y te las dejas perpleja. Yo me he metido campeón entre ceja y ceja, así que cállate, loco, y mejor si lo dejas. Ay, pero no digas nada, entre ceja y ceja, que si el ceja te metió una gofetada. Joder, chaval, que no estás en nada, Ballester viene con toda la rima, actualiza. Sabías que el Ballester quedó campeón y justamente rompiendo la ley de atracción, porque vine y lo hice aquí en tu nación. No, que te calles, eres una puta Ballester, no me rayes. Acá para repartiendo flyers, no sé dónde va a ser, pero plasmo los detalles. Marco cuatro goles como el Ballester, sabes la verdad que yo sí que soy freestyler. Y tú en realidad no te llamas Michael, pero pantallando conmigo acabas en la calle. Andas como el Ballester, joder, hay gente que juega mejor que el Ballester y no tienen pa' comer. A mí no me hables de un equipo de fútbol, que yo no necesito un gol pa' poderte vencer. Ser serpiente de escamas negras, dime de dónde vas, dime pa' dónde llegas. Dices que eres bueno, pero luego me lo niegas, porque dices que eres bueno y solo es ego lo que entregas. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Te crees muy buen en sí? Para mí que tú eres malo y no lo querías decir. A ver, Arcano, tú que te encuentras allí, en honor a ti por ganar en Chile, le gano en Madrid. Tú no vas a ganarme en mi ciudad, y menos si das un nivel de pésima calidad. Es la enésima vez que te vas a enterar, no vales ni un centavo, no vales ni un dólar. No valo ni un centavo, pero pana, yo no valgo ni un centavo, porque no soy moneda y menos doble cara. Yo no soy como tú, que estás sobrevalorado, te pareces al dólar, cada día más inflado. Que le digan al colombiano que ella no sigue, que ha llegado el rap, de verdad el de los pibes. Que alga diga al colombiano que estamos en los padriles, y en Madrid no queda sitio pa'l puto James Rodríguez. Dice que no hay como más James Rodríguez, pero de encima, vete, como el James, te la sigue. Es chica en la calle, y estoy con los pibes, pero de los que te siguen a ti, tú a cuánto sigues. Yo sigo a la gente real de corazón, con razón, ellos me dan a mí la ovación. Y tú pensaste que aquí podrías salir campeón, pero esto es un ajedrez y sacrifican al peón. Yo no pensé, yo no lo pensé, yo no pensé que iba a ser campeón, solo vine y lo logré. Me dices peón, en serio que sí, no te sientas rey, porque daría la vida por ti. Yo no me siento rey, me siento plebeyo, porque aunque tenga la corona yo siempre soy parte de ellos. No me siento rey, yo me siento más plebeyo, porque estoy soltando rimas para que mováis el cuello. Eso no es verdad lo que me dice este niño, que está con ellos y que él es muy sencillo. Pero se le vende un sello por dinero en su bolsillo, y ya que eres tan rapper, pues grafitea el castillo. Quiero dinero en mi bolsillo, eso es exacto, pero el día que lo tengo te juro que yo lo comparto. Tú dices que no tienes y te lo estás guardando, el valor de la palabra no lo acabas demostrando. No lo acabo demostrando, el valor de la palabra, si yo hago que cada puta de letra aquí valga. Cada palabra que sale de mi boca, yo digo lo que siento, él dice lo que le toco. Mira loco, me cansé de escuchar tu improvisación, sabes ha llegado papá. No sabes bro, no te lo digo yo, te lo dice su ovación, que yo entré como reserva y me fui con... ¡Bien! ¡Bien! Buenas, ganaste con la reciclada. ¡Bien! Dame un segundo y me lo fundo en un patrón, el cabrón más no es abundo que han visto en esta nación. Saben que es una follada con cada improvisación, así que camarada, elige la posición, no es una suposición. No se me acaban, por eso nunca se paran, te taladran mi oración. Piensa que la tierra es plana, es una perra mala y vénetle, entierran cada puta frase y oración. Mira ni léxico, tu rival era patético, por eso no tiene ni idea, no tiene ni léxico. Fue para Pajea y mi rival es tan patético, que nunca rapea pero le pasean en México. ¡Bien! Eh, vivo en un mundo paralelo, tú en un mundo paralelo, es que nos separa de luego. Te acercaste al fuego y te quemaste con tu ego, porque para mí es mi vida, para ti es tan solo un juego. ¡Bien! Y es una costumbre, entre la muchedumbre, sacar al que se pudre, mi rap ya te cutre y se ha vuelto una costumbre, follarme al puto force y llegar a la cumbre. Última. Así que no me partes, este puto estilo con el que voy a matarte, quisiste afeitarme para poder ganarme, íconos sin barba las marco como James Harden. ¡Y en voz! Yo soy más de vivirlo dentro de mis chacras, de entrar fuera y expulsar a toda la lacra, de darte un puto golpe en la cara de torpe pa' que seas más deforme y también te rompe la espalda. Yo soy más real que el Real Madrid de falta, yo soy el MC que a la liga aquí le falta. Tú pides tu turno, a ver cuánto me aguantas, que alcanzo el Saturno y te purgo unas cuantas. ¡Eh! Te cuento la peli, no eres una mujer porque ellas no son el sexo débil, esto es como un filial, te tienes que afiliar a un partido para ver si ganas en esta peli. Yo soy el León, tú vas a ser Simoncelli, yo soy el mejor, lo saben hasta en Micheli. Vas a llenar demasiado tu hucha, pero son confidios, lo mío, yeli, yeli. Bill, Bill, te lo saco, es tu calor así, yo soy una estufa, tú deja de fingir, porque finges mucho, pero yo soy buen MC. Soy leal y te voy a dar como Buffalo, Bill, Buffalo, sí, te crees leal, no es un sorteo, no te llevas un trofeo, solo eres otro feo, al que torteo, no lo creo. Tú sueltas rimas con relleno, yo algo todo nuevo. ¡Yembo! ¡Tres! Yo en mi pe, 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 pero siempre le gano, con un estilo que es buena, bacano, en mi pelo que ha pasado, Pedro se ha derrapado, en tu cara que ha pasado, prefiero ni preguntarlo. ¡Yeah! Este flow es el que mola, así que ten cuidado, lo ves porque se descontrola, dice que soy arquitecto, que mis textos no le molan, si yo soy un arquitecto, tú solo eres la chabola. Tienes que echar a volar, se te descontrola, te suelen rechazar, te pasa con todas, no tienes una ex y tampoco ves, porque te lo meto estrés, soy el chef que descontrola. Todo lo que quieras no lo puede hacer, porque este se llama Forte, cosa que no sé ni ver, porque no tiene nivel, porque no sabe qué hacer, si fuera la que se avecina él sería José Miguel. Porque yo soy mucho más de lo que tú puedes ver, y hoy tienes enfrente a Vénete y a Javier, son la misma persona y tienen el mismo nivel. Uno te dice que te jodan y otro te abraza después. ¿Qué coño te pasa? ¿Qué te crees? Si yo soy el tornado, se ha tornado para parecer un loco trastornado, ¿dónde te has formado? Pareces un adoptado, porque nadie te suele querer. ¡Yeah! ¡Tú! ¡Tres! Tres, dos, uno, mientras te consumo, tú eres un cateto, yo te meto duro, voy a ganar las medallas, que ni mal que el fe el pudo. Y a este sin nivel le voy a usar de fe el pudo, tengo el escudo, ves, dudo de ti, juro que el free sobre mí la verdad sí que suena puro. No con ese relleno que te metes de seguro, porque pa' pensar la frase vete a tomar por el culo. ¿Quieren escuchar free del puro? ¿O quieren escuchar las mentiras que este tuvo? Tú eres el bufón de la corte, yo ya Luigi Buffon, te paro el penalti cuando nadie más pudo. Soy el más duro, el más rudo. Dime cómo se llama Force porque no pudo. Y al final cuando te coja te dejo la paradoja y te dejo la cara roja para que te llamen Rudolf. ¡Yeah! El más rudo de la zona, de la city, nunca has pintado un graffiti, no has estado en el Amazonas, no me mola, tan solo eres otro friki. ¿Quieren ser Sergio Ramos? No preguntan por un titi. ¡Último! Solo mi friki contra ti es un tic-tac, clac, clac, no estás aquí. ¿Qué pasó, papá? Pa' sacar tanto free tendrías que entrenar años más de 200.000. ¡Y en Vox! Lo primero déjame que me presente, como el hijo punta que a todos le gana siempre. Rapeando yo sí que soy el más fuerte, no me follo al mejor de tu liga porque no está enfrente. ¿Cómo es? A ver si es así la entiendes. Así que Urban Rooster que se me presente. ¿Dónde está el EUD, la serie y los de siempre? Me traen a Valencia y no hay un rival decente. ¿Cómo? Oh, oye, ¿qué te apetece? Ven, este es el jefe porque mete, eh, eh. Contrame que trece, se ve que eso me apetece. El estigma no murió en el año 2013. ¡Oh! Recijo una y me queda nula, ey, te entran dudas, ey. Tú me las sudas, dudas. En vano, hermano, y luego me saludas. Pero si te doy la mano solo es pa' ofrecerte ayuda. Tú coges el brazo. ¡Qué bueno! Me dio este payaso que no pintó esa cara. Pero si pinto esos trazos que hay en tu portal, no te soporta, ni hay rechazo. Lo que hacen mis balas son lo que hace un buen abrazo. O payaso, paso de la vida, estigma a mí no me motiva, me motiva el rap sacar mi vida. Así que te puedes bajar tranquilo pa' tu liga. Y en Chile le dices que papá está de vuelta, maniga. ¡Sí, hermano! ¡Sí, hermano! Suelto el rap, hermano, toda la gente flipa cuando el BNC lo pone. Mientras el resto me critica es ir al cine Superman, pero entrar sin la kriptonita. Rapeo también de cine, que han comprado palomitas, lo hago y... ¡Yeah! El hombre no me entra un calambre y la mano no me la metas cuando esté dentro del enjambre. Porque tengo a las avispas a la vista con el hambre. Desacomiela al rapear, por eso no podrán frenarme, soy el padre. De esto no me mola, de hecho el freestyle no me gusta ni la escena ni española, ni de fuera ni de lugares donde ya no hay farolas. Porque más que rappers veo copias de las impresoras. ¡Como! Le doy la del pulpo, yo le fecundo, no tengo tentáculos, yo tengo cálculos sobre este mundo. Dame el báculo que al rival le doy la del pulpo. Saco la escopeta y ven, espeta el resto en un segundo. ¡Hey! ¡Hey! Las voy uniendo, pero no escucho al que dice que es un neti, pone precio a lo que escucho. Por eso lo pongo bien y luego corto con secrucho. No paran paracaídas, escopetas sin cartucho. Para parar la caída, te hace falta una autoestima. En un paracaídas, ellos aún me miran. Aunque al final de la batalla y del sampler se tiran desde el cielo y el paraca no se abre. ¡Bien! ¿En serio quieres ser el campeón? De ese banquillo seré el mejor. Entonces te propongo un TikTok en el que tú mueves la boca, pero rapeo yo. ¡Bien! Estate atento, lo siento, pero ahora me he puesto todo violento. Quería rap, esto rap, cuerpo a cuerpo es el TikTok. Es el mejor de todos los tiempos. Te parto el culo, dímelo, my bro. Si piensas que me ganas, es por eso que yo insisto. Eres el que mejor rapea que el listo, porque el chico tiene más TikTok que discos. ¿No eras tan rapero? Te respetan los del TikTok, a mí los del hip hop. Ahora dile la verdad, estilo estilo es la verdad, porque no tienen la actividad. No la estoy sacando, rapeando en mi ciudad. TikTok en tu puerta, hijo de puta, ya ha llegado papá. ¡Última! No me la o la tiro abajo, porque a mí esta mierda me importa un carajo. Tú te sabes a rapear para ganarte unos fajos. TikTok, hijo de puta, yo tiro la puerta abajo. ¡Bien! Me importa un carajo. Soy un rapísimo, consecuencia de lo íntimo. Son secuencias donde siempre entraste el lírico. ¿Cómo te vas a creer de los rappers el mítico? Si para ti elísimo, usted es dificilísimo. Si entiendes, lo mío es riquísimo. Lo siento, explícidiris, ni ni contenido explícito. Este es el tonto que sí pico, pero te lo explico. Yo soy Casey dentro de mi círculo. ¿Cómo es? Al puto es con él le trituro, le desfiguro. En tu cara ves mi culo, lo mío es cianuro. Tú lo hacías algún día puro, se te olvidó las pensadas y empezaste ese conjuro. ¡Fuck! Porque dudo de lo que facturas. Me pongo en ello, tu cuello se te fractura. Como el crack, duras. No te va a dar más para pagar las facturas. Ponte un frac a estas alturas. Me la sudas porque dudas más. Estás enfrente de Buda y te has traído tu pluma. Pero eso no ayudará, porque contra mis sudadas ya acabarás en las bermudas. Visteis del bueno, del que no te queda. Vete pensando patrones pa' tirarlos si era. Sepárate un minuto en seis patrones de cualquiera. Yo tiro un minuto entero y de esos minutos no quedan. ¡Lievo! ¡Se lo damos en tres! ¡Eh, yeah! Lo siento, no te han dado crédito. De visto lo que tenía, por eso se volvió débito. Yo soy un dolor de muelas, el color que se te cuela. Yo lo siento, te mando pa'l médico. Quería la lotería y se compró el boleto. Vio que no lo tenía y luego le cambió el careto. Quiso dar un abrazo con otro sujeto. Pero yo abrazo a la muerte y eso para mí no es ningún reto. ¡No, no, no te ador! Te agotas, soy la gota que te colmo el vaso. Por eso paso de idiotas. Mi estilo te saca unas sonrisas. El sol y la brisa de ni gran pa' de ni gran a estos pelotas. ¿Cómo es? Yo soy voluntario, voy vacilando con la bici por tu barrio. Tengo por el mío, tío. Tengo claridad, clarividencia y mucha esencia. Y eso os falta varios. ¡Bien! Tengo locura y eso no locura. El tiempo dicen que sí, pero a mí eso me la suda. Yo no tengo ningún fallo. Rapeando soy un gallo y no me rayo. Porque sé detectar a los Judas. ¡Díselo! Le meto duro, tú le metes blando. Estructuro o algo, salgo con un puro. Vacaciones y bailando, las pasiones están entrando. Aquí tienes vacaciones porque ahora ya estás bajando. ¡Bien! Quiero todo el mundo con las manos arriba. Arriba, arriba. Se los damos en tres. Yo, yo. Me tiro coros, también hago freestyle. Todos por mis colegas, el conjunto salta a vista. Yo soy rapero y tú eres resultatista. A mí me gusta el rugby, a ti te gusta el insta. No me gusta el insta, el insta no mola. Me gusta hasta la pista, los flows que se descontrolan. Yo sí paso de la lista, comerme la bola. No solo hay réplica en batalla, réplica en tan mi persona. Mira, en la vida te he copiado. Porque con diez años escuchaba rap, no era un frustrado. La batalla fue más tarde, el momento en el que llegaron. Así que mi concepto por ti nunca se vio afectado. Yo siempre tengo un hipercranio. Tengo las skills, qué daño. ¿Sabes lo que me resulta muy extraño? Que rapeas como yo, pero con quince años. Yo como tú, con quince años. Subes escaleras, pero sin pendaños. Yo soy el que tira putos freeze, extraño. Y tú el que fuma weed, en quince baños. En quince baños, te lo he dicho antes, que es muy extraño. Y ver, eres muy sacaño. Y yo en el frizz, yo soy el MC del año. Tú no eres el MC del año. Rapeas con skills porque lo pi del barrio. Pero sobre el beat, yo soy milenario. Tienen a Luka Modric, no a Dani Ceballos. ¿Cómo es? No quieren a Dani Ceballos. Te meto una hostia y te dejo quince callos. Así desmayo, es quince callos. Con un teladre de mí, contra un hiperradio. Tú no tienes hiperradio, no te flipes pa' yo. Hago que te quite el daño. Así que te lo saco el daño que el BNT emite. Hace que se debilite y también te quiten el radio. Que me quiten el radio, que eres piscis. Bátate con mi barrio, verás las cosas difíciles. Yo soy legendario, temerario con el bici. Si te apaso el cráneo con los putos radios de mi bici. ¿Tienes el radio de tu bici? Yo te mando daño con uranio, como el Isis. No eres mi sicario, lo hago easy. Lo difícil es que suenes como el radio, friki. Eres el Isis, vente. Es el Isis, sí, mi gente. ¿Quieres ganar aquí, pidente? Vene, no seas tan insistente. Yo, yo, sí, sí, en Red Bull salí campeón. Lo siento si la gente se prefería otra acción. Perdiste conmigo y yo te pido perdón. Mister Ego perdió con la prueba de selección. Dime, ¿qué pasó, cabrón? Cada vez que te lo pongo y después a este letrituro. Escríbelo en cuadrenta idiomas, te lo digo y va de chulo. Lo escriben en 35 y no sabes leerlo en ninguno. ¡Dítelo! Este puto analfabeto en tu cara te meto. Después ya te doy respeto y son respuestas. Te la meto y ya la tienes puesta dentro de las apuestas. Verte no hay ningún reto, pero bueno. Has hablado de Arcano antes, me parece. Y tiene un récord porque el sí se lo merece. Pero tú tendrás un récord, va a ser dentro de unos meses. El primero que desciende, dos años de femenesis. Que ya me has tocado la polla. Y vengo con la fiebre, encima veo paranoias. Tiras el penalti, pero te lo paranoia. Los golpes son mañana, porque no paranoia. Última. Doigas, este tonto se pone cachoto. Si yo le rompo, le pongo en el compas. Salta la compas y después ya te rompo. ¡Yeeempo! Me lo pone contra ti, una chica desnuda como un plomo de Jardín. Ya me en ese título, la pide en porno a Javi. No lo pongo más porque no quiero ni verte sufrir. Me lo sufrí porque no la subo se ve. Por eso ya de esta forma incumente lo que sucede. Que no pierda los papeles. Yo no puedo dejar dinero y me corrompo a Javi. ¡Yeeempo! ¡Yeeempo! ¡Acapaia, acapaia, acapaia! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Loco! La calidad de las reyes. Metiéndole un estilo, puede que derroque al rey. Podéis comprobar la calidad de Freezer. Aquí tenéis el iPhone. Ahí está el 4-way. Esto que pierda es Jack y pintura. Yo me coja de una buena jamaya de esta cultura. Es una puesta y tiene pergadura. Está claro porque en el cristal me pasa pastura. Pura en China de Válido. Esto es Vene, tiene látigo. También el beneplácito. ¿Tú quién te crees, loco? Puede que yo te secuestre. Te doy más tiros que te tiro en la del Western. En la del Western, pero eso ya es sencillo. Si yo me tengo de una forma, hermano... ¿Cómo lo quieres? Vendes del péndulo. Incrédulo, no debes. Lo tienen claro. Vene, te es disparo. Ahora lo quieres. Mañana lo tienes regalado. Vas a ser mi péndulo. Te muevo desde un lado al otro lado. Me siento comportados de mecenas. He visto tu cuerpo y pienso, si estoy muerto igual mecena. Es una pena. Mi flow te llena. El mecenas del rap. El rap a ti no te mece a penas. Yo, nena, estás fuera. Le meto serio. No soy Cusco, pero domino el imperio. Brusco y serio. Quítate de en medio. No me perturbo. Y cuando meto el turbo, Paul Walker, te falta criterio. Vienes a la santo. Lo siento, no para. Vene, te dispara. ¿Ves la saca? Para. Saca laca y ala. Boom, saca laca. Cuando quiere, te la clava. No me ganas en batallas. Tan solo en un rasca y gana. Lo siento, estoy despierto. Salí del desierto. Y tengo mi cañón causando desconcierto. No has dado un concierto. No has dado dos conciertos. Has dado cero conciertos. Das el cero por ciento. Lo siento, son las secuelas que se cuelan. Es tu escuela de mexicanos. Si salen de mis manos, vuelan. Las tuyas arriba no me llegan. Después de esto, vas a entender las secuelas. ¡Llevo! Por ejemplo. Lo siento, tengo mucho estilo. En las competiciones no puedes conmigo. Te puedo morder el cuello como los vampiros. Pero tienes poca sangre. ¿Qué hago contigo? No lo siento, me veis defectos. Algunos lo entendéis, otros con pretextos. Eres el rey de la street y lo entiendo. Eres el rey de la street. Sí, en la Play Station. Querías un trofeo y eres otro feo. Al que yo troceo y hasta con poco veo. Que como los vampiros con tu cuello me recreo. Porque hoy te lo muerdo o rapeo y luego lo muevo. Sabes, vas de arriba para abajo, eres un toy. ¿Quieres beef? Te controlo con joystick. Hoy sí. Igual ayer no. Lo siento, Yarsie. Ya no estás aquí porque estoy yo, bro. Tú lo sabes, tienes copas y medallas. Lo que das ni me raya. Vengo para darte traya. Te vas a ir para abajo llorando solito. Pedro y yo con el anillo en el dedo porque soy Kobe Bryant. Mis homies no me fallan. Volvís con Evan Firo. Si lo quieres te lo doy o te lo tiro. Que tienes poca sangre es algo que ya había entendido. Así que tú no eres la Play, pero si juego contigo. ¡Tiempo! ¿Cuándo quieres? A ti no te abre el cajón. Tú ábrelo y yo lo miro cuando me toque. No hay que pensar en lo que pasa aquí. ¡No! Ok, Seneca. ¿Ready? Siempre. ¡Trupeo! Dale. ¿Por qué? Juegas así de presumido y de matón. Yo no lo discuto. Yo no tengo que ser matón. Yo soy como soy afuera y arriba del escenario. Lo disfruto. Se pone de matón y de valiente el puto. Si me hablas con envidia, naciendo de la mala hierba, no esperes que la vida recoja buenos frutos. ¡Uh! Let's try, baby. No espero que la vida me due buenos frutos. Espero que disfrutes tú cuando suelte el minuto. ¿Has visto? Es para ti. Tengo el nivel absoluto. Ponte la peluca. Eres la puta del grupo. ¡Oh! ¡Oh! ¡Cacá! 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 Porque tú no te clasificaste! Y ahora te enseño de rap porque eso para mí es lo primero. Te gustan las maracas, el mar ha castigado llamas de un marinero. El mentira todo el día y la gente lo coopera, piensa que me mata y que me opera, que yo no estuve en ese escenario en lo que este coopera. El rey siempre sale cuando menos se lo esperan. Yo, esa rima ha estado bien, celebrarla. No la celebréis de una forma discreta. Ha salido del baúl y yo ya sabía que él era un maleta. Es la diferencia entre el hip-hop de barrio y el hip-hop real, hermano. Estamos los que aprendimos en la calle y están los que aprendieron con un teclado. Yeah. A mí la vida es como una cocina. Voy a explicar esta situación. A veces hay para comer demasiado sushi y otras veces solo para comer salchichón. Así es la vida en esta ocasión. Y yo soy un sartén tecnológico, mi mente no conoce depresión. Yo, te han puesto una sartén y no has sabido aprovecharlo porque te la han puesto a ti, pero yo la tengo por el mango. Sí, sí. Y encima lo destrozo improvisando. Hola, Costa Rica. Tú eres mi merienda, te como como un pan y ni 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 entra. Tengo el estilo en esta escuela, teniendo el estilo que a los raperos no le queda. Te como como bocata, loca, ahora te quedas fuera. Yo soy como Amson y ahora pongo la bandera. Qué cuidado, pero suele ser el estilo que a los raperos le duele. Yo soy el astronauta conquistando los planetas y esta es la neta. Tú lo ves por la tele. L-Hido, L-Rimo. El estilo, te derribo. Viene el cíbor, quieres, primo. Es mi bocadillo, al niño ya me lo he comido. Dime a ti que te queda loco. Hacia, este puto estilo y la fantasía. Todas tus rimas siempre me las plagias. Y yo hago freestyle alcanzando otras galaxias. Escúchame, loco, como tengo todo el estilo triste. Creo que en tu puta vida viste. No te creas el mejor y tampoco vengas de míster. Que se viene la calvicie como le ha pasado a Limber. Escúchame, loco, como tengo todo el estilo. Pero siempre puede que este rival me la picie. Y se ha vuelto tan junkie el compi que no es calvicie. Lo normal es que es tifar la calvicie. A ver si pilla al loco, como explota. Por supuesto con el cóctel y este idiota ni lo nota. He venido pa' rapear y pa' representar Europa. Y al venir al hotel para hacerme la pelota. Loca, mira como tengo todo el estilo sobre el beat. Pana, nunca acaba aquí, esta flama sí. Crees que ganas pero solo es una dama y la partida. Pana, me parece la gana, el alfil. Tranqui, prim. A ver cuántos de ellos te lo meten. ¿Sabes lo que tengo? Estoy firmando hasta tu esquela. Tiene de la raíz, luego ves hasta la suela. Pana, no eres dama, solo eres la damisela. Y das mil de pena. A ver cómo tengo el free. Dime lo que quieras que me toca contra el switch. Estando relajado ya te he podido partir. Esto se llama arrancar el problema de raíz. Mowgli Hawke era un rapero que es muy bueno. Llegó a la final de una nacional, por lo menos. Pero bajó su nivel y solo aumentó su relleno. Entonces se compró un coche para pasear raperos. Así es como funciona mi compadre. Yo te lo explico, recito con arte. Qué bueno lo de mis seis. ¿Qué quieres desafiarme? Un error lo has cometido a la hora de apuntarte. ¿Cómo es? ¿Quieres repetirla, puto idiota? Vas a ver cómo las frases salen de mi boca. Mowgli Hawke haciendo así. Verifica todas las notas. Ellos votándome a mí verifican tu derrota. Puto tonto, los cojones. ¿Entiendes que tú eres una groupie? Viene de que es Dios, de que Liga está en el puti. Pero tú no eres Dios, solo un amigo de Chuty. ¿Entiendes? Se le sube. ¿A cuántos raperos en esta tarde se pule? Arroba Mowgli Hawke lo podéis buscar en YouTube. O también si os apetece pedir un coche del Uber. ¿Haces como esto se elude? No te dudo que tú puedas meter técnicas en este rap. Puto mierda, puto mierda, no la sabes encontrar. Tú sueltas chistes de mierda y esto se llama hacer rap. ¡Yeeeh! Es una buena paliza, te la puedo servir, la puedes analizar y te la puedo repetir. Tu dietista se preocupa mucho por ti. ¿Cuántos kilos has engordado? ¿Mil, dos mil, tres mil? ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Mil, dos mil, tres mil! ¡No! Hay personas que son más bien las computadoras y tú como puta lloras por ahora. Igual mañana mejoras, no paso páginas, errores humanos enfrentados contra máquinas. ¿Entiendes esto? Salí de mi barrio, que te gano, se ve en letras y también en código binario. Y lógico es que estés subido tú en este escenario y fante gente como código, que son más necesarios. ¡Ay! ¿Tienes lo tienes claro? Yo doy en la tecla y eso que no estoy por los teclados. Tú nunca das en la tecla y si la ves, te la comes, la confundes con un mantecado. ¡Ey! Hermano, que me queda otro, cállate. Errores de máquinas, ¿qué se les va a hacer? ¿Entiendes? Yo soy máquina del RAP y tú eres el real, el máquina de comer. ¡Cambio! Mira, dentro del freestyle tiene la coalición perfecta. Normal que fluyáis y que entiendas la indirecta. Tus patrocinios, niño, te representan en las zapatillas Nike y en la cara un papadelta. Así vienen en esta vida. Vas a ver, hermano, se contesta en la tarima. Es verdad que eres Messi en comparación con la rima, pero es su versión la selección argentina. Porque te clavan seis golitos, terminas todo solito, roto y todo frustrado. Porque te crees que eres Messi si tú eres un fracasado y terminas como Nolito en el equipito de al lado. ¡Ay! Así es como se te explica. Cállate en la boca que te pongo los detalles. Tú nunca serás un real freestyler hasta que no te vea rapeando por las calles. Así funciona, pero va sobrado. Tiene mucho nivel y siempre lo suelta acoplado. Es un honor tener al mejor de la historia al lado, pero yo no hablo de él, estoy hablando del jurado. ¡Cómo es! A ver si te queda claro como este punto estilo también imprevisible, hermano. Con clan era imposible y con este claro. Ya visteis con clan cuál fue el resultado. ¡Bien! 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 Yo sí que le meto gordo, dinamita en las montañas y en las minas, en el Congo. ¡Bien! ¡Bien! Yo entiendo este estilo que es tan gordo, no pueden tener estilo ni mi fluidez. ¡Bien! Yo no soy Beethoven y eso ellos lo pueden ver, pero el Beto sí que ven como Chris Paul en 2010. ¡Bien! ¡Bien! Yo puedo sacar un freestyle gordo, o fumar mais, no, eso no me va en el rondo. ¡Ey! En la NBA hay tontos que se creen que KD es todo y no valoran a Clyde Thompson o no. Como él ya hay dos mil, yo bailo el free, arraigo skills, te saco mil, yo sí soy el Psychon Beast. ¡Ay! No pueden igualar los sacos, to' lo gordo y soy ese negrata que descata en cachas de Compton. No, no, no tienen lo que yo tengo. Me muevo ese motivo como un emo vivo, neno sigo y cada vez que soy bueno por eso te lo digo y el estilo más to' fresco, te lo ofrezco y te lo... ¡Cojones! ¡Ay! No vengo de USA, pero tu uso como quiero y vengo, como Gattuso, mi área la defiendo. Y no hay nadidas loco porque no me vendo, y hoy la sorpresa en la cara te la dar tengo. Así es como yo vengo, no puedes ganar, bro. Yo sé del rap y sé cómo me va, dices que la luna se siente en soledad, no quedan dudas en la bruma, a la luna el sol le da... Yo soy como Buffon, loco, te hago el paradón, para el don, saca dos, este estilo, el gran cabrón. ¡Bro, bro! Caro como el vino más caro, a Stockton cálmalo, que no me gana nada pana, no está cálmalo. ¡Ay! Tú sabes de eso, si no lo entiendes, encima lo que digo es que es rapero un poco memo, tiene mucha experiencia y encima es muy bueno, respondes de balonceta. Esto si te has metido en mi juega. Dicen que lo que hermano, si me toca con arcano, por supuesto que estoy puesto y por el puesto te la clavo. Toda esta gente de ti ya se cansa porque resultas arcansas y te enfrentas al tornado. Hermano, ten cuidado porque yo si lo encierro, por eso no dejo que me gana a mí este perro. Te dan esa puerta y yo lo celebro, hoy está cerrada y el BNT es San Pedro. Pero escúchame, loco, siempre con el beat, loco, tú no tocas porque siempre te la clavo. Este pavo es demasiado malo sobre el beat y yo el tornado conjurado por los trucos de Merlín, pero el free, por supuesto que te doma. Ole, puto arcano, yo te digo que la comas. Tú no eres una bruja y sé que te joroba porque quieres volar, pero te falta la escoba. Y escoba lo que no te doma, por supuesto, representa. Este estilo se calienta. Yo no soy una bruja y te he traído la tormenta. Yo soy el tornado y estoy llamando hasta en tu puerta. Ten cuidado, tengo fe, cojo, pongo el C rojo, no lo ves, domo. Cualquier frase y al final a este me lo jodo con vínculos. Bienvenido al tornado, ya has notado todos los círculos. No es Latinoamérica, atinométricas, pa' ti las técnicas latino. Soy tu papito de estética. Rapito, lo que no tienes no es domótica. Hayan solo cuentos colónicas, no busques ni la réplica. Tiene mucha réplica, seguro que es muy técnico. La batalla es muy épica, pero se queda estético. Su rima y su métrica son algo patético. Su métrica en Latinoamérica va el paramédico. Va el paramédico, no para, te dispara el técnico. Por eso verás cómo acaba con estilo esquizofrénico. Les quito el mérito, estilo técnico. Es mi bro, es mi voz, dejándote patético. ¿Qué pasó mi hermano? Habla de juego pirotécnico. Es técnico y es bacano, es algo muy bueno fulano. Pero aquí en Latinoamérica el pirotécnico sale de las manos. Sale de las manos, cuidado que te pulo. Te metes en mi juego, luego te lo estructuro. ¿Estás mejorando o se te ve muy seguro? Veo que ya has aprendido. Terminó la lección uno. Ay, parto. Escuchen como lo parto. Aquí no está la bestia del hardcore. Ballesteros pa' tercero. Él a llorar a su cuarto. Él a llorar a su cuarto distinto. Siempre me lo parto, lo mío es por instinto. En un segundo yo voy a quedar tercero. Me voy a mi cuarto y tú estás soñando en el quinto. Haces parte de los giles. Me ganas en un segundo, segundos. Yo te gano según miles. Juegos de palabras. Hago que tu boca se cierre y tu puto culo se abra. Que mi culo se abra, que mi boca se encierre. Que yo a ti te encierre. Estás como una cabra. No sé qué mierda hablas. Normal que te atropelle. Mi freestyle es de reyes. Por eso a ti te cargas. ¡Mierda! Yo soy rapido y el trato me mola. Igualmente la fluyo, me sudo a las bodas. Si soy un campullo, destruyo una zona. Yo lo distribuyo, demás que la coman. El fallo del ayer, corriendo en el maier como si se coma. Mientras este jambo me graba la toma. Yo rapeo bien, los demás que la coman. Yo tengo una forma, voy a matar. Este vino, todo es libre, todo sabe chaval. Porque yo tengo una forma, soy un chacal. Criminal, criminal. Ven y se va la internacional. Yo digo una cosa, que por mis huevos es el chaval. Se va y fijo, la va a ganar. Tijo la gana, el prefijo lo quito, lo queso en la tana. Después se lo quito, me quito a mi pana. Cuando se lo unenco, le quito las ganas. Requisito a quien me llama. Si me tiro para la silla, se sentito flama. Y mira a los raperos, lo que dicen no me molas. Y eso me tiro para las mamas. ¡Oh! Para las mamas. Con este vídeo y mamas. Yo me contiene que en ahora mismo, cabrón, siempre esclama. La base parece de beta gana. Pero yo aquí tengo un problema. La base parece de beta gana. Pero rapeando yo soy mi gana. ¡Mierda! ¿Qué suena? Dile al rapper de boca que me la pela. Que se suba el dólar y que suena. El rapper está en la calle, está en los barrios y papelas. Y el que no vive a diario sabe cómo esto sí suena. Saben cómo suena si salen al rap de Mari. Saben cómo suena cuando sale ya el chaval. Saben cómo suena si yo rimo criminal. Y me trajeto por las cuadras, me llaman en el tsunami. No van a tíricar, 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 tíricar. Solo hay una persimilidad. Tu intimidad y mi mitad está en el otro lado. Y sin imitar intimidad va a estar menos de preocupar. Yo soy la pastoja, pues claro que sí. Y tu carrera musical es como la de Paquirín. ¡Ja, ja! Muchas gracias compañero. Estoy sacando hip hop bueno cada vez que lo rapeo. Yo te gano y mato al romano en mi coliseo. Tú te tiras his bus lines, yo tiro un minuto entero. ¡Ja, ja! Real hermano, estoy haciendo radio. Siempre soy un mercenario. Quieren comprobar que Murcia es como mi barrio. El rapper de la calle te folla en el escenario. Y para afuera, ¿tú entiendes que te pongo en pompa malo? Pa' que rompa la anacota en esta ronda te ha picado. Yo soy una bomba que en la cara te ha estallado. Muchas gracias al jurado por la ronda del regalo. ¡Ja, ja! Pero osculo vemos, estructuro bueno. Tu futuro veo. Yo con puro infarto seis. Yo reparto veis. Siempre lo de carto marco seis. Veo tu futuro, pero no soy saso reis. ¿Qué eres? Viste para afuera. Estoy sacando esto, hermano, yo si me lo cargo en un patrón. Vosotros habéis pagado por ver la competición. Pero a ti te sale gratis esta clase de hip hop. La fin la fe, quita o te castigaré. Rimas que son dinamita, a ti te la aplicaré. La vida que tú necesitas te la quitaré. Y lo hago, me hago un simpa para ver al chimpancé. Eres un cristiano sin la fe. Eres alguien que madruga sin café. Puta, quítate. Si me ves por la calle, evítame. Que te enseño mi carita con sonrisa vital dente. ¿Cómo es? Tengo el tridente. Rapper es tridente. Tengo tres tridentes. Vener no es vidente. Es mi mente. Evidente. La que te deja enfrente. Sentado en ese suelo. Luego, si eso, que alguien te lo cuente. ¡Díselo! Tú no eres elocuente. También te hago frases fuente. Pa' colgarte de él. ¿Entiendes? Ah. Rap decente. Te dejo en jaque porque tienes mucho ataque. Puta, pero no defiendes. ¿Ah? Después de dos años desciendes. Eso se extiende. De ti prescinden los pindes. Tu gente no existe. Existe. Intenta girar ese grinder para volverte potente. Conentes como yo, lo siento. No comentes. Tú cómetelo y luego estás en ello. Partí tu cuello. Cuando quieras te lo enseño. Puta, tú tenías sueños. Y ahora llamas más a tu madre que al camello. Escucha los versos que se te ponen las ideas. Mis estructuras son más puras que los muebles de Ikea. Yo formo un archipiélago aunque tú no te lo creas. Y se mete Hércules y no completa su odisea. Yo puedo arrestar con estar por mi barrio. Soy un olestar por arrestar al comisario. Aunque venga afeitado, aunque no lo tenga claro. Si me dejo mucha barba, puedo parecer más sabio. Más disco. Vas a encontrar. No es marisco, es isco en vacaciones por el mar. Yo soy el hostalero, pero también soy rapero. Y quiero pedir ruido fuerte pa' mi hermano el butanero. Sabes cómo viene, como un aguacate. Puede que te meta dentro de ese aguacate. Desodorante está perfecta. ¿Habéis sido pacientes y cogido la indirecta? Alguna tenía que caer, Mr. Ego. Un rol este mide el tiempo igual despacio. Yo sí que me sacio y el cansancio ni lo noto. Por eso no pido recambio. Y el partido yo lo juego. Última. Así te la silo. Esto es simbólico. Un símbolo lógico. Un émbolo crónico. Cuando quiera hacen todos los símbolos. A la mierda. Ya me he llevado el título. Chucky contra Budi. Budi creo que es el de Toy Story. Hoy tú eres ese toli. Porque yo soy Chucky, el muñeco con el cuchito que vengo pa' putearte en el poli. Saben que en verdad soy un cabrón. Viene quien es, me reputo ego en la improvisación. El Chucky es un muñeco maricón. Y yo soy Budi montándome a perdigón. Mira la verdad, la verdad que yo estoy más loco. Tú puedes verlo y es algo que yo noto. Que te llamas Budi y eso está perfecto loco. Y ahora vais a ver lo que es, cómo se hace un juguete roto. ¿Cómo es? Yo no soy un juguete maricón. O sea, yo soy un juguete y tú no. Eres un juguete la improvisación. Los juguetes, aunque se crean personas, juguetes son. Ah, ¿son juguetes? Venga, bro, pero tranqui. Que te va a marcar este gol, te va de penalti. Sí, somos juguetes, pero yo soy libre. La putada es que tú eres un esclavo del puto Andy. Andy está mirando presencia. Mister Ego en verdad es porque tienes dependencia. ¿Entiendes? Eres muy simpático. Eres Chucky porque te va a follar con mujeres de plan. De plástico, yeah. De plástico, no lo sabía. Perdón por lo de follar, que a mí me gustan las tías. En serio, me gusta follar con las tías. Pero aquí a mi colega tan solo con Buzz Lightyear. Yeah, yeah. Con Buzz Lightyear. Mister Ego en el infinito estaría. Pues claro que sí, primo. Yo te rayo. Una cosa es que te gane, otra engancharse al caballo. Mira, ten cuidado, tú a mí no me vales porque las frases que me salen a ti no te salen. ¿Te crees que eres bueno para los chavales? Solo tienes el Budi, pero es que te falta el Allen. Oh, te falta el Allen que te acribilla. Mister Ego sabe que te lo hace de maravilla. ¿Entiendes? Te pongo de rodillas. Si eres el muñeco, pues te planto mi semilla. Yo, la semilla fue de booty. Pero a Woody le gusta irse mucho al puti. Y es verdad que yo soy el muñeco Chucky. Pero a Mister Ego le da más miedo Chuty. A mí no me da miedo en las que mojones. Yo en la hora de perder estaba de vacaciones. Gordo, Parguela, tú si quieres un vaquero. Lo digo por las cartucheras. Y en... Vene contra China, exhibición de BDM. ¿Te has visto la vaina? Se escribe con BDM. Aunque te raya, sé lo que quieres. Pa' ti BDM es de que hoy se bebe el semen. MN, no te he mentido. Yo a tu edad también era un poco más desconocido. Y ahora ves como vivo por el modo en el que rimo. Aunque deprima a tus amigos y es tu gol en el partido. ¿Notas los latidos? ¿Estás pensando en los full line que vas a sacar luego repetidos? ¿Necesitas pensar las respuestas y tu contenido? ¿Hacer freestyle de verdad te cuesta? Pues ya has perdido. Pero no la batalla, el tiempo en general. Prefiero generar las rimas sin pantallas. Pa' mí lo habitual es bajar con el Gerard. Que diga Javi Dual y ganar a todos esos canallas. Me saldrán canas ya. Apreciaré yo el tiempo. También me mostraré tal vez más violento, tío. Hoy te enfrío y te sirvo el plato frío. Pa' que entiendas que lo comido es con más esfuerzo. No vale que calienten ese plato. Te salto los dientes o cerramos el trato. Ahora lo entiendes porque no tratan de capo. Pero eres un deficiente y el eficiente es innato. Cambio. Lo que va de Illuminatis. Lo que te suelto, te lo suelto gratis. Esos rappers se van rapis. Soy B, que le por New York me llaman papi. Aquí no hay hueco para trappis. Ni trap de Travis Scott. Javi es mejor. Quieres ser leyenda urbana, pero no le metes flama, hermano. Eres un peón. Esta mierda que buscas, pero no te sale, hermano. Por eso te frustras. Si eso es pasarle la chusta, que no es leyenda urbana. Es una leyenda de Urban. Hermano, no es lo mismo. Más o menos nos vemos en el abismo. Yo leyenda urbana rapeando con gente. Que no tiene visitas, pero suena potente. Tú eres lo contrario. Lo sabe el barrio. Hermano, toda la gente. Para ser una leyenda urbana no hay que echarle ganas. Hay que suena el más potente. Tú porque sueltes los gritos en plan rapidito no me suenas elocuente. No eres la leyenda urbana. Lo único que tienes de urbano es que te cuelgo de un puente. Va de calmalón, pero calmalón. Nunca va el balón. Por acá, para hoy, te lo saco todo flama. Yo soy Durán en las cachas del Bronxana. Estoy empezando 35 con el lockout. Tengo el show en el stockout. Eres un desgraciado. Soy una leyenda urbana y ya lo he demostrado. Te lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. Por si no suena suerte, cocino la poción. Cuestión de ambición y no de suerte. Darle compasión. Tengo los ingredientes. Estoy presente en el salón. Saben de sobra quién alcanzará esa posición. No rezo al santo ni soy santo de su devoción. A veces me decanto. Yo caigo de canto en el patrón. Soy el santo grial. Todos quieren tocarme. Pero lo que quieren dentro es poder. Bebes de mi sangre y en el sampler. Yo toco madera pa' alcanzar la suerte. No sé lo que hay fuera. Sé lo que me pierde. Está por dentro y no lo encuentro como siempre. Yo tengo tablas de madera para hacer arder al que hay enfrente. Te quiero de mis valores, no de mi precio. Mejor no me llores porque llorar es de necios. Tengo con valores, no pa' mostrar este desprecio. El valor es la palabra y la domino cual comercio. Yo no es casualidad, es causalidad. La causa del efecto y el efecto está con rap. ¿Cómo es? Ha vuelto el bueno, lo saben hasta en persona. Aunque soy antipersona, es como las minas que detonan. No quiero estar solo en mi locura. Te lo digo en persona, a la cara, a estas alturas. Te lo digo como quiero, porque puedo. Persona no personaje, más mensaje que ego. No hace falta ser marajá para enseñar a partir barajas. No hace falta ser marajá, venga, saca el cheque. Di de verdad que ganas lo que prometes. Que cobra 1.200, que tiene muchos billetes. Cobra 1.200, sí, 1.200 cacahuetes. No, eres muy tonto. 1.200 cacahuetes creo que lo cobra otro. Así que cállate la boca, tronco, existe este torneo. Hablo del mono contra un ser que es tan tan feo. Yo soy tan tan feo con el tantaneo. Pero el plan es venirte aquí y darte un mareo. Me voy para el mar y remo como un reo. No te veo, mi cerego, otro triste ciego. No sé si te rodeo, si te meo, si te estropeo, si te planeo, si te tropeo, yo gano este torneo. Cojo y te trofeo y te deseo lo peor de mi arte europeo. Si te saco un disco, me convierto iré en Perseo. No, no he escuchado tus temas, los que se han sacado y lejos de ser un disco son de alguien frustrado. De hecho, lo mejor que tienes son un par de colabos y los mejores momentos es cuando tú estás callado. ¡Oh, yes! ¿Has escuchado mis colabos? ¡Venga, dime, gurú del rap, cuántos has sacado! Pues ninguno, primo, saben que soy el general Gribus. Tu carrera musical solo depende del minus. Yo, depende del minus, hermano. Si no lo he sacado, creo que estás equivocado. Cantidad no es lo mismo que la calidad, mi hermano. Y en tres años en la liga es lo que nos has demostrado. ¡Díselo! ¿Sabes qué pasa? Te mataré de un infarto. Porque yo vengo aquí y te suelto el hardcore. Que te he demostrado, mi amor, si me pega un infarto. Me has aguantado dos años y me aguantarás un cuarto. Sí, te va a dar un infarto. Te piensas Tim Burton y eres un fracaso, un narco sin fardos. Alguien que quiere esnifarlo. Gente como tú, desde luego, no es de mi bando. ¿Saben qué pasa? Que no estés tumbando. Pero el Mister Ego te va retumbando si va zumbando. Tronco, yo soy el Millenium. Te has comprado la... Ya que sé. Yo, Bennett B-Flow va a ser vido. Mister en la va a ser vido. Yo vengo a hacer rap, el solo va a hacer ruido. Tú estás al alcance del sonido. Ahora que ya ha entrado entrante, tú ya sabes que has perdido. Tien... Dos, uno, tiempo. ¿Cómo fue? Digo loco que lo que. Está hablando el peroné, pero no. Bueno sí, me lo sé. A mi hijo le diré, a clase no. Quédate, solo puede enseñarte cosas que yo le enseñé. ¿Para qué vas a ir a la segunda base? Si teniendo en la primera tienes al que dio la clase. Maestros autopropios del monopolio. Estilo original, complicidad, nunca copio. Tú ahora dices que eres el más bomba, pero, pero, bro. No sé por qué dices eso. Porque tiras flows imitando al KCO. Es verdad, eres él. Eres KC, no. No, no. Te dan el no y te dan el veto. Ni un voto y es por tu careto. Yo te meto, ya estás roto. Si me meto, no sujeto el foco. Soy el que está debajo de él, partiéndote ese cacarroto. Palo cacaroto. Vistes de cala con la ropa que te pagan. Piensas que está guapo, yo destaco, te retaco. Hermano, yo destaco, XXL de la cosa, aunque esté flaco. Así de guapo. Última. Tú, en cambio, 7X necesitas. En la competi siempre que meditas. Es la primera vez que tú y yo nos ponemos y nos enfrentamos. Y el resultado desde el Easy Mode está bastante claro. Estoy promocionando mis temas hasta firmarte en las GAE. Tú podrías meterte contra mí, pero pae. Si lo tuyo es música, llama a las GAE. Siempre hablas de tus temas, es una pena, mi pana. Porque no me llenan, creo que no me dicen nada. Siempre sacas putos temas después de cada jornada. Porque buscas las visitas y eso no vale de nada. No vale de nada, visitas mi pana. Porque quiero las visitas, no ganarlas por la cara. A mí esas visitas no me sirven de nada. Al menos no tengo colegas que han llegado por la fama. Él me dice que no soy rapero porque no tengo mis temas por ahí subidos en Spotify. Y en cambio me viene subido porque él tiene temas, pero tus temas suenan por lo que haces en freestyle. ¿Cómo es? Por lo que hago en freestyle, my bro. ¿Pero qué me estás contando si eres el mejor del mundo campeón? Tú puedes estar tranquilo que cuando saques un tema va a tener más de un millón. Igual me lo saco con otro nombre y sin enseñar la cara para que lo escuches las noches y las mañanas sin que sepas que sea yo y encima te quedes con ganas. Si luego vengas a contarme el discurso de la fama. El discurso de la fama, que yo me quede con ganas. Estarás durmiendo, abre la ventana, date con la puta realidad en toda la cara. Voy a dejarte mi maqueta debajito de tu cama. Deja la maqueta debajo la cama, me canso. Déjala ahí debajo y así la cama la calzo. Que es pa' lo que sirve, no la piso ni descalzo. El peso que llevas es el que cargo. En 3, 2, 1, vámonos. Lo con vas suena ding-dong, te hago la del ping-pong. Punto BNC es hip-hop. Tú has salido de una peli de vikingos y no eres ni el cuarto que me cargo, eres el quinto. Puedo seguir matando de uno en uno y no es por lo que yo consumo de esa mierda, yo nunca presumo. Yo respiro aire mientras tú les vendes humo. Tú dices que eres freestyler y no has sido el número uno ni en tu vida. Llevas sin perder como año y medio, pero sube SMS y ve que aquí sí que va en serio. No es como tu parque, aquí hay más criterio. Aquí hay rappers que te mandan rápido pa'l cementerio. MC, no eres ni serio, que voz te mece la cuna. No me apetece contestar a tus dudas. Tengo una cara oculta, igual que la luna, la que enseño si me insulta porque me la suda. No, hermano, solo con 15 segundos, viste que como al míster te fundo, es triste tu historia. Respeto para ti, para tu gloria, no pa' rappers sin ataque, defensa ni trayectoria. Es lo que eres, puta escoria. El puto Mena, que es una pena, no encuentra novia, se va solo al circo y se monta él solo en la noria porque ocupa los dos puestos. Menuda historia. Y aún fueron muchas tardes en el parque pa' ganarme el pan cuando éramos gente que aún no tenía un plan. Viene enseñando espalda, hermano, en plan a ver si gano fans y viene enseñando espalda porque si das la cara te la dan. Hostia, qué bueno, hermano, guau. Guau, sí. Tío, es que de verdad, hermano, tu segundo minuto ha sido una puta mierda. Contestas menos que cuando llamo a Hacienda. De tanto fumar, hermano, te estás quedando sin ingenio. Coño, sé que a tu lado Snoop Dogg parece astemio. Sí, parece astemio, es serio y se vuelve importante. No me gusta contestar si significa pensar antes. Hermano, es que son dos cordientes distintas de freestyle. Con la que empecé y me gustaba y la que hoy en día hay. Ah, sí, hermano. Sí, a ver. Que sí. Joder, mira, tengo tu solución para la vida y me da risa. Y sé que encima la solución va a venir en forma de paliza. No me gusta contestar. Si hay que pensar antes, pues analiza. Coño, ¿por qué no contestas mientras improvisas? Contesto también mientras improviso, solo que yo improviso con la mente en blanco, no pensando. Si no te ha quedado claro después de un año sentado mientras me gritabas punch, hermano, estás fracasando. Yo, sí. Pues, tanto con la mente en blanco que podrías planteártelo también con tu cerebro. Qué bonito dejar el cerebro en blanco cuando sabes muy bien que con 40 vas a tener el pulmón negro. Hermano, que me deprimo. Primo, que sea la última vez que hablas cuando rimo. Tres, dos, uno. Tiempo. Tanto rapper con la siria, con la envidia, que se piensa que la pizia, hermano, y le he cogido siria. Si te pones tonto ron, te pego un golpe con la tibia. Yo tendré el pulmón negro, pero la conciencia limpia. Yo también tengo conciencia limpia, así que no vayas de listo. Que yo sé quién soy, yo nazco en los Detroit Pistons. Que no escribo un temazo, que pasabas de listo. Hostia, Bennett, me encantó tu último disco. ¿Te encantó tu último disco? ¿A que sí? Es mejor que el tuyo, hermano, y eso que ni lo sumí. ¿Cómo? El tuyo con el ukelel es de paquetes para el free. Eres los Detroit Pistons, y hoy ya estáis en el iBook. Esa trabada ha sido increíble, pero lo saben todos. Por lo menos los jurados piensan, hostia, me valoro. Ni siquiera la subiste, pero te detono. Eres tan malo que antes de subirle te abajaste solo. Si subí, bajé solo, y dejé un legado que está alejado de estos mongolos. Tengo pocas cosas, las que tengo las controlo. Por eso, si te mides conmigo, estás perdiendo solo. Antes de lo que hablas, subo la demanda y lo prosigo. Si quieres, tómalo con calma cada vez que rimo. Sáquite es la diferencia de tus tablas, que tú juegas con palabras, vene, mientras yo estoy jugando contigo. Yo, tú juegas conmigo, pero eres un idiota. Hablas de tablas y las que tú tienes ni flotan. Hermano, te hundes como DiCaprio. Este es un toyaco, por favor. Cambio. Cambio. Si quieres, ahora mismo, mira como no hay debate. Cambio. Permite que te mate. Tengo tablas y tabletas y tú sueñas por venderte a chocolate. Que tiene tableta que hace crossfit, el compi, que por fumar porros me considera un yonki. Y luego es el típico colgado que todo fumado de dos calos piensa que en el cielo hay ovnis. Hay ovnis. Y yo soy omnipresente, tú eres un zombi. Yo con picardía siempre digo fuck this. Lo dejo disparo a tu miente. Tú eres yonki, pero me sigues la corriente. Yo soy yonki, se veía desde yonki, pero de flow king, hermano, métele slowly. ¿Cómo es? High kick o el low kick con las Nike. Entre tú y yo no hay guía, así que fuck you, compi. Hermano, pareces patetic, rima tiki-tiki, como Jimi Hendrix, explicit lyrics, inimics in an everyday epic. Hermano, te has marcado un minutazo del réplico. Del réplico, vaya psicosis, el que cuando rapea parece que tiene esclerosis. Además de los múltiples retrasos y el tamaño de Facundo Campazo. De Facundo Campazo. Pero tú dame un segundo que hasta te tumbo el bazo. Mira como yo me catapulto, yo soy bueno hasta jugando el fútbol, te marco un golazo. Me marcas un golazo, yo marco los trazos que ves en el cielo, pero cuando los ves lo niego y paso. Hermano, no le tengo ni miedo, porque aunque esté topedo, veo medio lleno. Let's go. Bitch.